Música Bueno, he venido a este parque con mi nieta Nora porque quería pasar un rato con ella y jugar algo Pero Nora, ¿te pasa algo? Sí, no, bueno La veo, ¿verdad? Habla poco, ¿no? Yo creo que hoy le pasa algo Así, ¿qué te pasa? Es que no he dormido bien y tengo algo de sueño Pues entonces, lo que voy a hacer en vez de jugar contigo voy a hacer unos recados que tengo que hacer y luego te recojo Tú te quedas aquí tranquilita y luego cuando yo venga ya nos vamos para la casa, ¿vale? Vale Pues hasta luego Música Tengo tanto sueño Tengo tanto sueño que me voy a tumbar bajo aquel árbol que tiene una sombra muy fresquita y dormiré plácidamente mientras viene mi abuelo Música 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 Tengo que estar limpio y puro, ya que llevo el oxígeno a los seres vivos de este planeta. ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé! Este es el aire del que tanto me han hablado. ¿Tendré que actuar como me han enseñado? ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Eso me contamina! ¡Me acabará la vida del planeta! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Nosotras tenemos que estar cristalina, limpia y pura. Para poder dar vida a todos los seres vivos de este planeta. ¿Y este? ¡Este es el agua que me contaron en mi planeta! ¿Cómo tenías que actuar con ella? Ah, ah, sí, ya recuerdo. Tengo que verter todo tipo de residuos, aceites y porquerías sobre ella. ¡No, tu hermosa! ¡Oh, tengo que ser fértil! No puedo estar contaminada ni sucia, pues no servirían para que cultivaran en mí los alimentos que los seres vivos necesitan para vivir. Ya, y esta es la Tierra. ¡Qué ganas tenía de conocerla! En mi planeta le tenemos tanta admiración. Con ella sí que recuerdo perfectamente lo que tengo que hacer. Veréis, veréis. Yo sirvo para dar calor cuando es necesario, pero tenéis que usarme de forma segura, porque en caso contrario puedo ser devastador y arrasar todo lo que encuentro en mi paso. Tenéis siempre mucho cuidado. Y este, este es el elemento que faltaba. El elemento más calentito de todos. ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? ¿Fuegote? Fuego, fuego, fuego. Sé lo que tengo que hacer. Voy a prender este canutillo de cartón y con él echaré a arder el bosque. Veréis. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Tenemos un gran problema. Si no acabamos con ese extraterrestre, acabará con la vida en el planeta tal y como la conocemos hasta ahora. Efectivamente, tenemos que ir a dar un plan. Pues no debemos olvidar que nuestro planeta tiene que estar limpio y seguro de toda clase de residuos, ya que tenemos que tener en cuenta que tenemos que encontrar todos los recursos necesarios para que todos los seres vivos puedan vivir en libertad. ¡No, por favor! Se me ocurre una idea. Vamos a tomar prestado a dos niños y a dos niñas de este cole y cuando aparezca el extraterrestre, con la ayuda de una cuerda, lo atraparán. ¡Estupendo! ¡Estupendo! A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¡Lea! ¡Lea! ¡Sandra! ¡Vente con nosotros! ¡No! 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 ¡Y Luis Pía! ¡Eso está ensayado! Mirad, chicos, nosotros nos pondremos detrás del árbol y ellas se quedarán ahí. Cuando venga el extraterrestre, lo detenemos con una cuerda. ¿De acuerdo? Sí. Pues venga. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a ver, caballero. ¿Explique usted a este jurado tan amplio por qué actúa usted de esa manera? ¿No se da cuenta que con su actitud está contaminando el aire que tienen que respirar, el agua que tienen que beber y la tierra que tienen que cultivar? No entiendo nada. Yo no soy de este planeta. Y antes de venir hasta aquí, he estado observando vuestras costumbres, cómo vivíais y todo lo que hacéis para ser bien recibidos. Así que he podido ver que tiráis los plásticos a ríos y mares, contamináis con vuestros coches, echéis a arder bosques enteros, por no hablar de todas las guerras que hacéis. Entonces, ahora que vengo, que quiero integrarme con vosotros y que haga lo mismo que vosotros, cogéis y me detenéis, la verdad es que nunca entenderá a los humanos. Yo creo que tiene razón. A quien tenemos que convencer para cambiar la actitud es a los habitantes de este planeta y no a extraterrestres algunos. Además, creo que estos niños y niñas están dispuestos a ayudarnos a evitar la contaminación del planeta, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Han sido ellas directamente quienes nos han pedido ayuda! Pero, a ver, ¿qué te han dicho exactamente? Lloraban mucho mientras hablaban. Me costaba entenderlas. Pero vamos a ver, cálmate y me lo cuenta despacio que yo me puedo enterar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! También me pidió ayuda al aire. Me enseñó la gorra de contaminación que cubre las grandes ciudades y mucha gente con mascarilla asfixiándose. Y cuando habló el fuego, me dejó sobrecogida. Me dijo que se le estaban revolviendo las entrañas y cualquier día estallaría llenándolo todo de lava y fuego. Me asusté mucho. Y me dijo que qué esperábamos los humanos. No habíamos cumplido el trato. ¿A qué se refería, abuelo? ¿Tú lo sabes? Creo, creo que sí, creo que sí. Habla rápido, estoy muy preocupada. Pues mira, resulta que los cuatro elementos formaron el planeta Tierra y nos los entregaron a los humanos para que nosotros los protegiésemos. ¿Y por qué a nosotros? Porque los humanos somos los seres vivos de este planeta más inteligente. ¿Y por qué necesitas ser protegidas? Vamos a ver, Nora. Igual que cuando te regalan una muñeca, por ejemplo, si tú no la cuidas, no le lavas la ropa, le dejas las pilas puestas a varios meses, ¿qué le pasa? Se estropea, se oxida y no funciona. Pues lo mismo le pasa al planeta. Si no lo cuidamos, al final se estropea y no sirve. ¿Y nosotros no lo cuidamos? No, no lo cuidamos. Por eso te han dicho que no respetamos el trato. Nos dejaron el planeta para ser protegido por nosotros. Es cierto. Por eso lloraban y pedían ayuda. Lo estamos estropeando todo. Estamos contaminando el aire, el agua. Estamos estropeando los bosques y muchas cosas más, contaminándolo todo. Pero lo peor es que estos cuatro elementos tan poderosos y útiles pueden llegar a ser perversos y malvados. ¿Por venganza? No, por venganza no. Si no se cuida el planeta, llega un momento en que ellos no pueden controlarse. No habrá lluvia, pero habrá tsunami. Habrá terremotos. La tierra estará contaminada y no servirá para vivir en ella. Y el aire, si no lo cuidamos, no nos protege de la capa de ozono. Bueno, pues hay que hacer algo. Rápido. Claro que habrá que hacer algo. Pero Nora, Nora, ¿dónde va? A ver. Abuelo, no sé qué hacer ni a quién llamar. Pues lo tenemos muy fácil. Mira aquí cuántas personas tenemos. Yo creo que si le pedimos colaboración a ellos, podemos salvar el planeta. ¿Estáis dispuestos? Pues entonces, si cada uno de nosotros y de nosotras cuidamos el planeta y hacemos una gran campaña de concienciación para nuestros familiares y amigos, podemos conseguir que el planeta siga vivo. ¿Contamos con vosotros? Sí. Venga, vamos. Adelante. Ahora vamos a cantar con amor esta canción pues el mundo hay que salvar de la contaminación Tu ayuda es valiosa No debes saber Yo voy a decirte ¿Qué debes hacer? No debes siquiera Papel estirar Pues tirar basura Es contaminar Con el agua hay que tener Una tensión especial Y los lagos y los rimos Los tenemos que cuidar A salvar El planeta hay que salvar A salvar El planeta hay que salvar No debemos de dejar De cantar esta canción Para el planeta salvar De la contaminación Los bosques son libres Podemos jugar Sabemos que un árbol Debemos cuidar Si no juegues con fuego Los puedes quemar Arriesga tu vida Y de los demás Con el agua hay que tener Una tensión especial Y los lagos y los ríos Los tenemos que cuidar Ahora vamos a cantar Con amor a esta canción Pues el mundo hay que salvar De la contaminación Tu ayuda es valiosa Lo debes saber Yo voy a decirte ¿Qué debes hacer? No debes siquiera Papel estirar Pues tirar basura Es contaminar Libres choose El planeta hay que salvar Libres Kerr Normal ME Al planeta hay que salvar Una obra escrita por Aira Claro y Pepe Gómez Y os voy a presentar a los personajes En el papel de aire, Loli Osorio Agua, Rocío Sanzo y Laura Lucena Juego, Ana María García y Cristina Naranjo Tierra, Ana Belén Valero y Tere Martín El Praterrestre Juan Antonio Luna Nora Maricarmen Aguilera Abuelo, un servidor de ustedes La colaboración especial de Salvador Bernal de Ardilla Técnico de sonido, María Luisa González Dirección artística, Rocío Santos Y dirección de la obra, Pepe Gómez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!